Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. En esta semana, la sátira se queda. El régimen de Daniel Ortega se tomó muy a pecho las celebraciones religiosas de Semana Santa y haciendo honor a su naturaleza dictatorial, se esmeró por interpretar el papel del emperador romano Nerón. Será un honor, emperador. Persiguió a los cristianos en las calles, impidió las procesiones religiosas, expulsó a un sacerdote, confiscó un monasterio y secuestró a 20 ciudadanos. Eso de quemar casas de familias y asesinar niños ya lo hicieron en 2018. Pero a pesar de todo, los pobladores de la comarca ranchería en Chinandega les recordaron una cosa. Como dicen los refranes en Fuera de Broma, quien despoja los derechos de su pueblo, termina despojando hasta sus miedos. Mientras tanto, en la realidad alternativa, paralela y orwelliana de Nicaragua, ocurrió esto. Una movilización nacional tranquila y segura, celebratoria, alegre. Las procesiones quedan suspendidas, tan prohibidas. Y lo oigan bien, lo oigan bien, 915.975 feligreses participaron en actividades religiosas, católicas y evangélicas o cristianas. Solo les faltó decir cuántos eran niños, mujeres y hombres. Pero ¿cómo es que tienen un dato así de preciso? Parece que además de policías represores, tienen a lobos contadores fuera de los templos. Una ovejita, dos ovejitas. Lo que no mencionó la compañera fue cuántas procesiones y actividades religiosas reprimieron y prohibieron por el miedo visceral y la paranoia enfermiza que les provoca la resistencia ciudadana. Pollo frito en el mar, se los recomiendo. Pero en el Carmen no todo fue el trabajo abnegado de reprimir al pueblo. En Semana Santa también comieron pollo frito. ¿A que no adivinan por qué comieron pollo frito? La nuera de la pareja presidencial, Xiomara Blandino, se bautizó. Y los rumores es que lo hizo... Parece que Carlos Fonseca la sigue visitando en su cuarto, como una vez lo dijo en sus redes sociales. A lo mejor llega en búsqueda de pollo frito. La hace pollo. Como no podía faltar la asesoría de la ministra de Turismo, Anasha Campbell, el bautismo no podía dejar de ser en las aguas del lago Solotlán, en El Salvador Allende. O al menos, eso parece. Llegó el mes de abril, y en el Carmen lo saben, con mucha anticipación. El pasado realmente ha pasado. Ya el pasado realmente es pasado. Como ya es costumbre, el cuarto mes del año despertó el torbellino de los fantasmas que atormentan a unos cuantos. 19 de abril como Día Nacional de la Paz. Rosario Murillo anunció la declaración del 19 de abril como Día Nacional de la Paz, la fatídica fecha en la que ordenaron reprimir con todas las protestas sociales en 2018. Y lejos de ser un día de paz, sino un día de la memoria contra la impunidad, les dejamos un poco de historia y el autorretrato de la lengua orwelliana de Rosario Murillo. Son minúsculos grupos quienes atentan contra la paz y el desarrollo con intereses y agendas políticas, egoístas, tóxicas, llenas de odio, y que se lanzan con almas que parecieran envenenadas, parecen vampiros reclamando sangre. Nunca serán olvidados, su legado es el amor, la victoria de la patria se vislumbra entre el horror, volveremos a ser libres, combatientes del valor. La pregunta de la semana. La represión de Semana Santa y los fantasmas del Carmen en abril nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Cuál cree usted que es el miedo de la dictadura en abril? Inciso A. Un nuevo despertar de la conciencia nacional. Inciso B. No poder frenar la movilización ciudadana. Inciso C. Desabastecerse de pollo frito. La cepollo. Inciso D. A y B son correctas. Responda en los comentarios de este video. Y si quieren apoyar la producción de Fuera de Broma y el periodismo de Confidencial, les invitamos a darle like a este video y hacer una contribución en el botón Supergracias en la parte inferior de la pantalla. Recuerde que en esta semana, la sátira se queda. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube.